Dile no al buli no, no me gusta pelear, prefiero reír Dile no a lo malo, mejor ser feliz Tenemos que respetar la vida de los demás, si a ti te hacen buli no tienes por qué callar Cuentas con el apoyo de todos los demás, no te sientas solo, la vida hay que disfrutar Dile no al buli no, dile no al buli no, dile no al buli no Dile no al buli no, no 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 a la violencia, no, no a las ofensas, no, no a la burla, no al ináquino, dile que no Dile no al buli no, dile no al buli no, dile no al buli no Dile no al buli no, dile no al buli no, dile no al buli no, no, no ¡Gracias!